¡Vámonos, dice! ¿Dónde está la banda que está chaleando? ¿Dónde está la banda que está chaleando? ¡Con la chale arriba, con la chale arriba! ¡Vámonos, sabrositos, sabrositos, se lleva! ¡Señoras y señores! ¡Se vino a bailar! ¡Los exclusivos! ¡Hoy presentes! ¡Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso! ¡Esa Chalupas! ¡Etoni, Spidi, Chini! ¡Angelito! ¡Lugi, Andrano! ¡Ignacio, Junior! ¡Esa Baganguas! ¡Churruma y Chastega! ¡Mexiquí! ¡Echismas! ¡Vani Lucero! ¡Scrappy! ¡Vani, Vani, Vani, Vani! ¡Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso! ¡Ajá! ¡Dice el vino tirón! ¡Sonidero! ¡Ya vino! ¡El Charlie, y el Charlie, y el Charlie! ¡La Tormenta TV! ¡Ese es Charlie Ruiz! ¡Di, compadre! ¡Echale, Junior García! ¡Venga la voz de huevos! ¡Ahí te va el izquierdo! ¡El Cuba, Pélez! ¡El Diablo, Macho! ¡Siempre contigo, Twiz! ¡Baila, Donchelito! ¡Echale, Junior! ¡Ese monta de regos! ¡Fumamos, Bota! ¡Siempre vamos! ¡Donde quiera que vayamos! ¡Gustavo! ¡El Erick! ¡Pikachu! ¡El Dio! ¡El Vicky! ¡El Charlie! ¡Boy, boy, boy! ¡Puro Flavio Ruflin, ese! ¡Discúlpame, señor Rico Méndez! ¡No seré el mejor seguidor! ¡Te apoyamos! ¡Este evento de Comeración! ¡Humildemente la organización! ¡Doñitos, hoy, mañana, sonideros! ¡De corazón! ¡Bani! ¡Beme! ¡Darvin! ¡Champallo! ¡Tesana! ¡Ebicho! ¡Echale! ¡El Mali! ¡Ay, güey! ¡Este evento de Comeración! ¡Este evento de Comeración! ¡Este evento de Comeración! ¡Llegó la mera trama innata! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Giovanni! Morales, el chino ¡Ay, presente! ¡Ajá! ¡No porque somos chavos! ¡Se quieren humillar! ¡Venimos a apoyar a Twiz! ¡Nunca le vamos a apoyar! ¡La mano de Brooklyn! ¡Twiz! ¡Ah! ¡Ay, güey!